Bueno, la información tiene que ver con lo que está discutiendo, evidentemente, la Cámara de Diputados a nivel nacional, la posibilidad de un nuevo régimen de contrato laboral para aquellas personas que trabajan durante el fin de semana. Claro, esto preocupa a la CAME, a la Cámara de Actividades Mercantiles, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los rubros, por ejemplo, gastronómicos. La Cámara Argentina de Comercio se mostró inquieta ante el debate del proyecto de ley del contrato de trabajo que duplicaría los costos laborales para quienes trabajen los fines de semana. Desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, apoyan la iniciativa, aunque tienen algunos reparos con ciertas actividades. Elías Soso, vicepresidente de la entidad que representa a las pymes del sector, habló también del trabajo informal en el rubro y denuncia las irregularidades que ocurren en actividades, como la salada en Buenos Aires. En cambio, hemos sido claros. Nosotros creemos que las grandes cadenas, probablemente, y las grandes empresas estén en condiciones de operar este nuevo incremento. Lo que sí que las pymes no están en condiciones de hacerlo. Por otro lado, debemos ver cómo se va a reglamentar la eventual ley, si es que se sanciona, porque hay que considerar también los sitios que son turísticos, los lugares de la gastronomía, la hotelería, que tienen que responder de una manera diferente, porque el trabajo, precisamente, se articula en esos días. Así que creo que tenemos que ser mesurados en el análisis de la disposición legal. Nosotros creemos que sí, que fundamentalmente nos importa sobremanera, inclusive, insisto, ojalá que sirva para que los días domingos sea un día que sea cerrado todo el comercio, para que todo el mundo tenga derecho a estar con su familia y tener su día de descanso. Las pymes no lo pueden hacer a veces, no pueden abrir sus negocios, son las únicas que los cumplen, porque las grandes cadenas abren y estamos en una condición de desigualdad. Así que tenemos diferencias con las otras posiciones en ese sentido.